A unos días de que concluya su periodo como fiscal de la Ciudad de México, el próximo 9 de enero, Ernestina Godoy tendrá una última oportunidad de mantenerse en el cargo por un periodo más. El día de ayer recibí una comunicación por parte de la presidenta de la mesa directiva, en la cual señaló puntualmente que era responsabilidad de la Junta de Coordinación Política a aprobar un acuerdo previo para la celebración de un periodo extraordinario para desahogar estos temas. Nosotros hoy hemos cumplido esta tarea. Este acuerdo previo contempla que el viernes 5 de enero la Comisión Permanente avale la agenda y fecha del periodo extraordinario. Se propuso así en el acuerdo que se va a sesionar el día 5 con la permanente y para eso debe de existir la convocatoria. Entonces, todo está previsto en la ley y el reglamento. Entonces, no hay cosas que puedan ser sorpresivas en este sentido. Morena y sus aliados hicieron un llamado a la presidenta de la mesa directiva, la panista Gabriela Salido, para que cumpla con la convocatoria. Corresponde a la presidenta de la mesa directiva ejecutar el cumplimiento de este acuerdo de Jucopo y realizar las gestiones necesarias para desarrollar cabalmente nuestra encomienda. Lo único que nos preocupa, la posición que pueda adoptar la diputada presidenta de la mesa directiva, pues hay antecedentes de que ha actuado de manera facciosa para favorecer los intereses de su partido. Detallaron que hay varias opciones para concretar el periodo extraordinario. Escenario número 1, convoca a la presidenta del Congreso para el día 5. Escenario número 1, todo bien. Escenario número 2, no convoca la presidenta, convoca al vicepresidente. Número 1, no convoca al vicepresidente número 1, puede convocar al vicepresidente número 2, conforme a la ley. Y solicitaron a los legisladores de oposición dirimir sus diferencias en el pleno del Congreso capitalino. Se priorice que en esta ciudad haya continuidad en este modelo de procuración de justicia que ha implementado la fiscal, que llevó un proceso de evaluación de un Consejo Judicial ciudadano que se eligió por unanimidad en el Congreso y que hoy la oposición está descalificando. Con imágenes de Jesús Colín, con uno Agustín Velasco.